Viernes 21 de abril, para estudiar y meditar, lee el conflicto inminente, nuestra única salvaguardia y el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, páginas 639 a la 650, 651 a la 660 y 671 a la 692. Helena de White promovía que los adventistas del séptimo día fueran buenos ciudadanos y que obedecieran las leyes del país. Incluso dijo a las personas que no desobedecieran abiertamente ni flagantemente las leyes dominicales locales, es decir, aunque deben santificar el sábado como Dios mandó, no necesitan violar deliberadamente las leyes que prohíben el trabajo dominical. En un caso en particular, sin embargo, dejó claro que los adventistas no deben obedecer la ley. Si un esclavo se había escapado de su amo, la ley requería que el esclavo fuera devuelto a su amo. Helena de White protestó en contra de esa ley y dijo a los adventistas que no obedecieran, sin importar las consecuencias. Comillas, cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 185. Preguntas para dialogar, 1. En clase, comenten su respuesta a la pregunta al final del estudio del día lunes acerca de esta problemática. ¿Los cristianos nunca deben ponerse en pie para defender sus derechos? Al hacerlo, consideren esta pregunta también. ¿Cuáles son exactamente nuestros derechos? 2. ¿Qué ejemplos existen en los que el impacto de los cristianos en la sociedad ha sido una fuerza poderosa para cambiar esa sociedad para bien? ¿Qué lecciones podemos obtener de estos ejemplos? 3. ¿Qué ejemplos existen en los que los cristianos, en vez de ayudar a cambiar los males de la sociedad, accedieron a esos males y aún ayudaron a justificarlos? ¿Qué lecciones podemos obtener de estas historias también? 4. 1 Pedro 2, verso 17, dice, Honrad al rey. El rey, en ese tiempo, probablemente era el emperador Nerón, uno de los más viles y corruptos de los que ya habían sido un linaje de hombres corruptos y viles. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros hoy? ¿De qué manera lo que Pedro escribió al principio de este texto, Honrad a todos, nos ayuda a entender mejor lo que estaba diciendo? 5. Lee 1 Pedro 2, versos 21 al 25 en la clase. ¿De qué manera está encapsulado el mensaje del Evangelio en estos versículos? ¿Qué esperanza nos ofrecen? ¿Qué nos llaman a hacer? ¿Cuán bien seguimos lo que se nos ha dicho que hagamos aquí? ¿Qué esperanza nos ofrezco a nadie? Gracias.